Me encanta estar en la naturaleza. Hay misterios por todas partes. Vamos, Twig. Necesito dibujarte. Listo. Hora de irse. Kilda, tendremos que mudarnos a Trollben. Siempre estuvimos aquí. Desde que nací. Es el mejor lugar del mundo. ¡Hola! Apuesto que no tendríamos vecinos así en Trollben. Está ventoso aquí. Deberían cerrar la puerta. Solo te pido que mantengas tu mente abierta. La ciudad es más divertida de lo que crees. Pero aquí no hay tantas criaturas interesantes. ¿Ah, no? Soy Hilda. Acabo de mudarme. ¿Quieres ser amigo? Somos gorriones scouts. Amistosos y útiles. ¿Qué? ¡Oh, no! No, no! ¡Oh, no! ¡Ooooh! ¡Oh, no! Wow, esto es increíble. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Hay muchas cosas que no hemos visto y que no conocemos. Pero así es la vida de un aventurero.